La revolución W, Y, definitivamente eres la mujer de mis sueños No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Empiezas tú a desnudarte No miras y me pides más Sus dados los dos Perdí el control Pasaba ya entrego y solo sé Que te siento Oh, 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 oh Yo sé Que te siento Oh, 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 oh Y el que analiza y me dice que es La locura sentir tu cuerpo Vas a tu boca Y cuando me tocas Amándonos Haciéndonos uno a los dos Sigo sintiendo ese cosquilleo Y cuando te miro a la cara veo Que está gustándole Disfrutándolo Y me pides más Y me pides más Y me deshide que es durante mi vida Y me pides Oh, oh, oh Solo lo que tú me das Cuando me das de verme Tú empiezo a desesperarme No, no, me pide más No puedo ya disimular No, no, te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más No, no, te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte Yo solo sé que te siento Yo solo sé que te siento Ella se siente muy excitada y me toca, tocada Pon en el suelo la copa sin dar la cuenta Nos pintamos la ropa Sensual y con pasión me arropa Por encima de mi cuerpo del hombre Mi calor cambiando de color Yo verteo con ella y el juego está a su favor Yo soy el primero que encontré el sensor El maquillaje y el corrector se borran por el suelo No hay medicina que pueda a mí curarme Solo la que tú me das, si no me das de lo que Yo empiezo a desesperarme Y me pide más, no hay medicina Que pueda a mí curarme Solo la que tú me das, si no me das de lo que Yo empiezo a desesperarme Y me pide más, no hay medicina No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Empiezas tú a desnudarte No mira si me pides más Sudados los dos, perdí el control Y solo sé que te siento Te toco 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 Te toco